¡Suscríbete al canal! Bueno, hay gente que nos espera y sobre este mapa se presta para eso. Oh, estoy con la Hammer Boost. No, vamos con la Hammer Boost entonces. Hace tiempo no juego con la Hammer Boost. Hammer Boost. Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé. ¡No! Había otro, loco. Quería agarrar el excavador y tirárselo arriba y ¡pum! Pero ¡pum! Me tiraron ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, hay un bot! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? No puede ser, loco. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Así cuándo? ¿Cuándo jamás? Algún día lograré mi MVP en un comentario en vivo, sí. Porque se me cuesta mucho, debo reconocerlo. Pero, ¿por qué me lo roba, compañero? No, que él fuera un bot. ¿Cómo se hace? Sí. 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 Últimamente, Queso of World 3, como que me ha estado fastidiando bastante, ¿vé? Bastante, cuando digo bastante, bastante Bueno, no me llevé a uno Estaban campeando, mira, habían tres Campeando y no esas son tres Esperando ahí que uno se meta para el excavador Bueno, al menos logré matar al Primero Era un bot, pero no importa Los bots de repente son más peligrosos que uno Era matarlo yo o no lo mataba a nadie, vergona Si me lo robé por ahí Me quedan ocho balas ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Bueno Vamos, gustoso robo Gustoso robo va en primer lugar Yo creo que sí Pues si Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Uy, ¿qué está con reto? ¡No! ¡No! Lo vi con la granada. Tarde. 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 Oh, todavía me ha ido. Me queda una vida. Bien. Perdón. Bueno, no me valía nada reaparecer porque ya mi equipo ya se no cargó así que... Bien, porque al menos vamos... ¡Uff! He perdido seis veces. Cuatro. ¡Qué vergüenza! Ya, vamos a tratar de concentrarnos un poquito más. A ver si matamos a alguien más. No podemos ir con tanta vergüenza y... Y morir menos. Oh, mi compañero se lo cargaron. ¡No! Aquí hay otro. ¿Para dónde ha venido usted, papito? ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¿Dónde está? Se llevaron el excavador... O sea, perdón, el boomshot. ¿O no? Sí, se lo llevaron por ahí. Andan jugando con él. Uy, chau. Uy, chau. Uy, perdón, te pillé, pero... A la pasadita. No, no... No, no... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Oh, te alcanzas a llevar Pero bueno Estuvo buena, sí Bien Bueno, creo que esta partida ya Tan consolidada ya A menos que se hagan el comeback de su vida El equipo este No, la espalda lo tengo No Esta partida de la espalda Ese tío se la pasa campeando con Con la aborto Si no es la aborto Se plantan ahí arriba Y de ahí a campear de duro Mira, todavía está ahí arriba Y no va a salir de ahí Todo el juego Si yo creo que las dos o tres rondas Que dura Bueno, dos yo creo que dura Mira, ¿de dónde venís tú? Uy, qué cantito Ese es un bot, pero no se quiere caer Uy, no se no es un bot ¡No! ¡No! Uy, no sé de lo que omo me salvé de eso Mi compañero la hizo ahí Bien a mi brazo No, esto ya está cocinado Y el que queda Es Romalito Que es el tío que estaba plantado Y ahora dije yo que iba a estar Toda la partida plantada Aquí arriba Es Romalito ¿Ves? Ahí hubo un camino No, me la hizo Romalito Ay, ay, ay Qué idiota es lo que hice Bueno, ahí se lo cargaron Bueno chicos, ahora sí Si les ha gustado Estén bien recomendados Suscríbanse al canal Dejen su manita arriba Dejen su comentario loco Y se les agradece Un montón chico Y esta vez se despide De su amigo chilenoso Con un gustillo Eso Medio amargo Si no me gustan las partidas Medias camperías Hasta luego chicos ¡Gracias!